Video Marketing ¿Qué es el Video Marketing? Es el uso de una herramienta audiovisual o de video con el fin de cumplir un objetivo dentro de una estrategia de marketing. ¿Cuál es? Es generar un vínculo más cercano con las personas. El cliente potencial procederá a asimilar la información y a convertirse en prescriptor o futuro consumidor del producto o servicio. ¿Y por qué video y no otro recurso? Fácil. Un 20% de los clientes activos en las redes sociales recuerda lo que oye. Un 30% recuerda lo que ve. Y un 70% recuerda tanto lo que oye como lo que ve. El 52% visualiza videos. Y el 88% permanece más tiempo en una web con contenido de video. ¿Cómo comenzar un plan de biomarketing para la empresa? Primero, realiza la presentación de la empresa. Segundo, la presentación de los empleados. Y por último, la presentación de los clientes. Es muy importante para los clientes potenciales recibir recomendaciones de usuarios que ya hayan tomado el producto o servicio. ¿Qué errores frecuentes encontramos? Centrarse. Por ningún motivo alejarse de la misión de la campaña. La llamada a la acción. Si el video no incluye una llamada a la acción, el mensaje estará incompleto, ya que el video ha sido diseñado para que sea difundido. Menos es más. Los espectadores permanecen en promedio 3 minutos y 30 segundos visualizando un video antes de aburrirse. Revisa varias veces el contenido. Un video con mala resolución o con una pésima adición será contraproducente para la marca. Y por último, comparte. Incluso el mejor video del mundo será ineficaz si nadie lo ve. Compartir el video en las diferentes redes sociales que tengas. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo para que otros aprendan un poco acerca del video marketing. Visítanos también en nuestra página www.cifres.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!